Tóquense el pecho todos, tóquense el alma. Aquel que sea pecador, que rectifique, aquel que se vea expresado en los antivalores del pantallerismo, del individualismo, del egocentrismo, tiene tiempo de rectificar y volverse un hombre, una mujer humilde, verdaderamente chavista y quedarse aquí en este camino. Yo les puedo decir que en buena parte, algunos, no voy a decir nombres, fueron nuestros amigos algunos y se dejaron tocar el ego. Por la derecha. Algunos fueron gobernadores y alcaldes. ¿Y cómo terminaron? Muy mal. Algunos fueron nuestros amigos, no podemos negarlo. Pero, ¿qué hizo el enemigo? Les tocó el ego. Esto yo lo digo para evitar que en el proceso que viene, ya, ya sabemos. Yo tengo mucha información ahora, ustedes saben, ¿verdad? Yo sé que están tocando gente como la tocan ellos. Ustedes vieron los videos ayer que presentó lamentablemente este diputado que incurrió en un ilícito, en una ilegalidad. Porque él dice que le montaron una trampa. Pero él cayó en la trampa, él agarró el poco real y lo agarró a nombre de su candidato presidencial, de paso. ¿Cuál es la defensa que presentó él ayer? Al final presentó un video que lo termina incriminando aún más. Si antes tenía que ir preso, ahora tiene que ir más preso. Lamentablemente es así. Y la derecha se graba en tesí. Y salió un nuevo tiempo a expulsar a uno de sus principales dirigentes. Ay, pero si supiera, si se supiera lo que se sabe del gobernador, es gobernador del Zulia. Eso se queda, eso es un bebé de pecho. Lo que ayer se mostró. No voy a hablar mucho de ese tema, no nos podemos desviar. Pero yo sé a quién están tocando, qué le están ofreciendo en algunos municipios importantes del país. Por favor, no cometan ese error. Son dos o tres. Pero eso demuestra lo correcto de las tesis revolucionarias. Aquel que cultiva el ego, el individualismo, aquel que aspira personalmente a poder para él, porque quiere ser alcalde, porque sí, porque sí, porque sí. Lo está dominando la ideología burguesa. Por eso cuando llega la burguesía y lo toca, se lo gana. Porque ya formaba parte de ellos en los antivalores. Tiene terreno fértil. Yo le digo a ustedes, compañeros, esto de ser revolucionario es la cosa más hermosa que hay. Porque uno va encontrándose con valores trascendentes, con valores trascendentes de esta vida y yo creo profundamente con los valores trascendentes que nos garantiza la vida de la felicidad allá en el otro plano, junto a Dios, junto a Cristo Redentor, que es donde está nuestro comandante Chávez. Aquel que quiera en esta vida tener felicidad, hágase profundamente revolucionario. Y aquel que quiera trascender esta vida y llegar al plano de la vida eterna que dice ese ser la vida de la felicidad verdadera, también conviértase en revolucionario y en cristiano. Transformese. Conviérstase en un hombre humilde.